Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos, esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión, sean todos ustedes bienvenidos. Esta noche, como le prometimos la semana pasada, tenemos una segunda parte, un segundo capítulo de nuestro tema educativo que abordamos el domingo pasado con el doctor Marco Fernández, es investigador, académico, docente de México, Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Doctor Marco Fernández, gracias nuevamente, querido Marco, por brindarnos el espacio para profundizar y conocer en detalle el panorama educativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, en verdad, por la oportunidad y vuelvo a reconocer el interés que tiene esta casa por un tema que es fundamental para la sociedad, como es el educativo. Muchísimas gracias, Marco. Don Enrique Quintana, bienvenido, buenas noches. Gracias, Leo, buenas noches, Marco, nuevamente, bienvenido. Don Víctor Piz, buenas noches. Leonardo, Enrique, Marco, bienvenido, buenas noches a todos. Si usted no tuvo la oportunidad de ver La Silla Roja la semana pasada, déjame hacer un muy breve resumen, una síntesis de lo que abordamos con el doctor Fernández, de todo lo que Marco compartió con nosotros en materia de cómo hemos enfrentado esta crisis por pandemia, por el retiro de los alumnos de las escuelas durante muchos, muchos meses, y cómo funcionó, pues evidentemente, estos modelos de educación a distancia o teleeducación, porque recordemos que en México, durante casi un ciclo escolar completo, pues se descansó todo el contenido de los programas y de los planes de estudio en la televisión, en la televisión pública, con sus ventajas y desventajas que ya hemos comentado. Pero miren, hablamos de el regreso a clases y lo que la CEP informa, ha sido gradual, escalonado, hasta la primera semana de marzo, la última de febrero, reportaban el 69.3% del regreso a la atención presencial, y un treinta y tantos por ciento ahí variable por zonas y por estados, evidentemente, que todavía no regresan. Señaló el doctor Fernández este como rechazo de la autoridad a realizar evaluaciones diagnósticas, a tener una evaluación precisa, puntual, de cuál es la situación y en qué condiciones regresan los estudiantes. De forma muy señalada, y vamos a volver a hablar de esto porque ha tenido un impacto enorme a nivel nacional, es la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo, donde más de 25 mil estudiantes en toda la República se veían beneficiados. La escuela de tiempo completo es esta que extiende su jornada una vez que ha terminado las horas de clase, tienen clases extras, los niños se quedan más tiempo por la tarde, tienen alimentación, y que era un programa muy valorado y apreciado, sobre todo por las madres trabajadoras. Bueno, pues este programa se canceló, dejando arriba de 20 mil estudiantes sin atención en este sentido, sobre todo porque atendía a los municipios más pobres. Entonces, mencionó el doctor el 80% de recursos del programa de capacitación para docentes, que también está congelado y que no se ha ejercido. Otro programa, que es la escuela, es nuestra, y donde la Auditoría Superior de la Federación realizó auditorías y detectó irregularidades serias por arriba del 50% de los recursos. En fin, lo voy a dejar hasta ahí para no extendernos, Enrique, Víctor, Marco, y abordar nuevamente estos temas. A lo mejor, Marco, podríamos iniciar por este tema tan delicado, porque he visto muchas reacciones en los estados, en los gobiernos estatales y en las asociaciones de padres de familia en distintas entidades, preocupados porque el programa de escuelas de tiempo completo sí brindaba un apoyo a muchas familias y ha sido cancelado sin mayor explicación. Y hay que decir que además tenían muy buenos resultados académicos, porque aquellos alumnos que egresaban de las escuelas de tiempo completo pues claramente mostraban un mejoramiento en sus aprendizajes. Marco, si quieres, por favor, arrancamos con el tema de escuelas de tiempo completo, el diagnóstico final, cómo está el tema en la República, y me parece que esta semana que concluye el presidente abordó el tema. Te escuchamos, por favor. Claro que sí, Leonardo. Solo haciendo una precisión, son 25.134 escuelas que atendían a poco más de 3.600.000 estudiantes en las escuelas de tiempo completo. Es decir, el impacto... 25.000 son las escuelas, no los hablamos. Exactamente. Exacto. De esas, 18.108 estaban en los 825 municipios más pobres del país. Se hace, este es un programa para quien nos está escuchando y no nos vieron la semana pasada. Era un programa que tenía múltiples beneficios. Se aumentó el número de horas que tradicionalmente las chicas, los chicos iban a la escuela. Normalmente en las primarias, en las secundarias públicas se van solo cuatro horas. Y este programa lo que buscaba era prácticamente duplicar el tiempo que las alumnas y los alumnos podían ir a los planteles. Con el objetivo de mejorar aprendizajes como las matemáticas, la parte incluso de profundizar, por ejemplo, en poder desarrollar el idioma inglés, distintos talleres que las comunidades educativas determinaban. Un elemento además muy importante era que al menos a poco más de un millón seiscientos mil alumnos se les daba alimentos. Nosotros que estamos probablemente aquí conversando y que nos ve, nos cuesta trabajo imaginarnos la realidad de familias que tienen escasos recursos, pero muy, muy, muy restringidos, en donde que sus hijos puedan recibir desayunos e incluso lonches escolares. Muchos de ellos, su primer elemento en las escuelas es algo de suma importancia. Quitarle ese elemento de los alimentos impacta en el desarrollo de las chicas, de los chicos e incluso porque hay investigación que demuestra cómo la parte de los nutrientes tiene un impacto muy importante en el desarrollo del cerebro, en la parte de la posibilidad del aprendizaje, incluso cosas muy obvias. El chico que tiene el estómago vacío no se puede concentrar y demás. Entonces, obviamente, por eso era importante estos alimentos. Y tenía un efecto además positivo doble. Al estar los chicos, las chicas en el plantel, pues por un lado no están allá afuera expuestos a los problemas que lamentablemente en muchas comunidades hay de inseguridad. Y las mamás también se beneficiaban del programa porque esto les permitía con mayor facilidad poder ir a trabajar y no tener la preocupación de, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo cuido a mis hijos? No lo puedo dejar siempre como esta idea que tiene el presidente de, ah, no, pues que los abuelos se encarguen de los nietos. Pues no, la cosa no es así. No es la realidad de muchísimas familias que apreciaban, insisto, estas escuelas de tiempo completo con estos beneficios. Se cancela el programa bajo el argumento de que como las cosas están difíciles en términos de las finanzas públicas, se necesita orientar esos recursos para mejorar la infraestructura de muchas de las escuelas a través de un programa que el gobierno comenzó en 2019 que se llama La Escuela es Nuestra. Y se decía, lo dijo el presidente esta semana, cuando otra vez le preguntan sobre la desaparición de las escuelas de tiempo completo, que a diferencia del neoliberalismo que él, su gobierno sí cree en el pueblo y que se le da el dinero directo a las escuelas para que ellos determinen las mejoras de las reparaciones en los planteles e incluso le paguen a los maestros. Cuando está explicando cómo funciona La Escuela es Nuestra, el presidente evidencia con toda franqueza su ignorancia sobre cómo funciona y cómo es muy distinto el programa de las escuelas de tiempo completo de La Escuela es Nuestra. Convenientemente, al igual que la secretaria de Educación que estaba ahí presente y que pudiera haber tenido la decencia de corregir a su jefe o añadir elementos para realmente decir cuál es la diferencia entre estos programas, pues convenientemente se queda callada. Y ambos se hacen como el tío Lolo, no reconocen diversas irregularidades que la Auditoría Superior encontró en el informe que se presentó hace ya dos semanas en donde al auditar el 16% del universo de las escuelas que se beneficia con este otro programa de La Escuela es Nuestra, encontró en esa muestra el 50% de las escuelas con irregularidades importantes. Irregularidades que van desde el dinero se transfirió a través de las tarjetas del señor Salinas Piego del Banco Azteca y muchas de esas tarjetas no se activaron. Si no se activaron, quiere decir que ese dinero no se podía gastar. Y cuando la auditoría le dice, dime de estas escuelas que no activaron sus tarjetas, ¿dónde está el dinero? La Secretaría de Educación Pública no puede dar información, no sabe dónde está el dinero. No dan información, un número importante de escuelas, sobre en qué se gastó, cuáles fueron las reparaciones que supuestamente determinaron los comités de padres de familia que deciden el uso de estos recursos. Pero además, y más grave, y relacionado con el dicho presidencial de que ahora no había intermediarios, yo decía en las redes sociales que esto sí ya es prueba del cinismo presidencial, porque la Auditoría Superior de la Federación encontró cómo los denominados siervos de la nación operan literalmente como los intermediarios y le llegan a los comités de padres de familia a presionar para decir, las reparaciones que ustedes van a hacer, las tienen que hacer con esta persona, con esta empresa, con esta, bajo la amenaza de que si no lo hacen con las personas o la empresa que ellos le acercan, no van a recibir los recursos. Eso se llama corrupción y extorsión. Y esa que supuestamente se acabó. Cuando además habla de las escuelas de tiempo completo, el presidente dice, no, pues es que además en muchas de estas escuelas operaban con corrupción, sobre todo con gente cercana al sindicato. Si es cierto, como dice, cuando canceló las estancias infantiles, dijo que era corrupción, nunca presentó denuncia al respecto. Fideicomisos se cancelan, ¿por qué corrupción? Nunca se presenta denuncia, ni penal, ni administrativa. Si dice que había corrupción en las escuelas de tiempo completo, que porque estaban vinculadas a personajes cercanos del CENTE, esos son los dichos del presidente, ahí está la mañanera. ¿Dónde está la denuncia? ¿Y por qué entonces siguen su alianza política con el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Si se supone que entonces estos personajes tenían problemas de corrupción. y cuando la secretaria de Educación menciona la actualización de las cifras, ahorita doy las cifras actualizadas del regreso, habla de que no, que en este Día de la Mujer es muy importante la educación, porque la educación, como han dicho activistas juveniles de la educación, Malala, etc., transforma vidas, pues otra vez la desvergüenza de omitir que la cancelación del programa de las escuelas de tiempo completo hace un efecto negativo sustantivo sobre las madres que se querían integrar a la parte del mundo laboral y que obviamente tiene una dimensión, insisto, esto es súper importante. O sea, 18 mil escuelas de estas 25 mil estaban en los 825 municipios más pobres del país. O sea, que si primero los pobres, pues primero precisamente proteges las escuelas de tiempo completo y la secretaria convenientemente guarda silencio. Cuando se hace el anuncio, y ya con esto termino de este tema, el programa tenía dos componentes, colegas. Una parte, la mayor parte del dinero era federal y una parte del complemento de los recursos de los estados. La decisión la toma de manera unilateral la Secretaría de Educación Pública Federal. Ante el anuncio, diversos estados manifiestan que van a mantener las escuelas de tiempo completo. Habían salido en la nota en la prensa e incluso algunos colegas lo habían repetido, la verdad, sin ver que el diablo estaba en los detalles, que 14 estados iban a mantener las escuelas de tiempo completo. Pero si uno empieza a revisar las declaraciones de esos 14 estados y los compromisos específicos de los secretarios de Educación Pública, pues ya resultó que esos 14 estados no son realmente 14. Nuevo León sí dijo, a ver, no me alcanza para todas las que tengo ahorita, tengo 120 millones de pesos, voy a financiar sobre todo las que están en el sur de Nuevo León, que son de las comunidades más pobres de aquella entidad. Jalisco dice, voy a ver, estoy negociando con los maestros de las escuelas de tiempo completo, porque además dentro del componente del programa había un complemento salarial para los maestros, para las maestras que participaban en este tipo de programas. Estamos hablando de 134 mil profesores que se quedan sin este pago complementario a su salario por estar en las escuelas de tiempo completo. Entonces, Jalisco dice, híjole, es que esto me va a costar 300 millones de pesos, voy a ver de dónde saco el dinero. La jefa de gobierno anuncia con bombo y platillo que se van a quedar las escuelas, más de 500 escuelas de tiempo completo en la Ciudad de México. Pero a la pregunta específica de cuánto va a costar el mantenerlas, dice, no, todavía no hemos hecho el cálculo. Se le pregunta a la Autoridad Educativa Federal, porque aquí, en la Ciudad de México, es el único lugar del país que la responsabilidad de la relación laboral con los maestros de educación básica, es decir, de preescolar, primaria y secundaria, está en manos del gobierno federal, no del gobierno de la Ciudad de México. Y se le pregunta por eso a la Autoridad Federal, oiga, pues la jefa de gobierno dice que van a mantenerse las escuelas de tiempo completo, que ella pone el dinero para los desayunos y la lana para los profesores. Ah, no, es que todavía lo estamos platicando los detalles con la jefa de gobierno. Es decir, todavía no hay nada concreto. Baja California. O sea, Baja California Sur, el secretario de Educación, perdón, exhibe que no tiene como el presidente o como la señora Delfina ni la más remota idea de cómo funcionan distintos los programas de la escuela de tiempo completo y la escuela es nuestra. ¿Por qué? Porque dice que, no, pues que ahora el programa va a ser la escuela es nuestra, que las escuelas de tiempo completo se mantienen porque ahora va a ser la escuela es nuestra. O sea, completa ignorancia sobre el tema. Querétaro dice, voy a poner, voy a mantenerlas, pero otro gobierno que no ha especificado cuánto dinero le va a poner. Y así nos vamos. Y entonces resulta que los 14, ya no queda claro que realmente sean 14. Guerrero, por ejemplo, dice, no tengo dinero. Chiapas, que era de los estados con mayor número de alumnos beneficiados de las escuelas de tiempo completo, dice, pues aquí no me volteen a ver porque no hay recursos. Entonces, las afectaciones son importantes y solo en algunos estados de manera muy acotada hasta ahorita se está viendo la posibilidad de mantener este programa. Pues muy delicado, Marco. Muy, muy delicado porque, pues sí, acusa ignorancia en diferentes niveles y en diferentes sectores, pero, pues como tú decías, más de tres millones de mexicanos por esta decisión que pareciera, Enrique, presupuestal, ¿no? Es decir, apretar el gasto y el presupuesto en la C por las razones que todos conocemos en términos de recaudación, de economía, etcétera, pero tocaron una fibra pues muy sensible para millones de familias y de mujeres especialmente. Enrique, por favor. Mira, en teoría no porque lo que están diciendo es que los recursos se reasignan, no se reducen. No lo sabemos. Habrá que ver las cuentas y el ejercicio presupuestal de la CEP al paso de los meses. De hecho, las cifras del mes de enero, que son las que tenemos ya, sí reflejan un ejercicio del llamado gasto programable de lo que puede ejercer el gobierno que es poco más de 50 mil millones de pesos inferior al presupuestado. Así que quizás sí sea un tema pues de que no alcanza la lana y se está recortando aquellos programas que son los que menos interesan al gobierno federal. Y aquí, Marco, no entiendo la lógica. Sobre la base de lo que tú veías, de lo que tú señalabas cuando se ven los gráficos de México Evalúa, la concentración está en los estados pobres, en Chiapas, en Guerrero, por ejemplo, en zonas de la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de la cancelación? Es algo que no alcanzo a entender y creo que mucha gente está en mi caso. Es decir, si reflejara una política educativa específica, bueno, uno podría decir, estoy en desacuerdo, pero pues parece palo de ciego. No sé cómo lo veas tú. Es que creo, Enrique, ahí son dos puntos. Uno, justo tú decías, si uno lo observa desde el punto de vista de política educativa, es difícil encontrar la lógica detrás de esta decisión. El problema, desde mi punto de vista, es que la decisión es de política, no de política educativa. Cuando tú reasignas los recursos y dices que vas a entregar el dinero de manera directa a estos comités de padres de familia y convenientemente ignoras cómo tienes a tus intermediarios que están siendo los negociantes de cómo baja el dinero a las escuelas, que además hay problemas de no solo de opacidad y de rendición de cuentas, sino de presunta corrupción de muchos en Puebla, por ejemplo, siendo obligados a contratar a específicos arquitectos y demás para las reparaciones. Y que además, al igualito en la lógica de las, por ejemplo, de las becas que no focalizas a los más necesitados sino los das sin ton y son y los múltiples programas universales en donde siempre el gobierno dice que vamos a acabar con los intermediarios y demás y en el fondo ¿qué es lo que hacen? Crea una nueva estructura clientelar. No lo está viendo desde la lógica de ver cómo hacemos una política social o una política educativa que realmente esté enfocada para atender las necesidades de alimentación, por ejemplo, las necesidades educativas o las necesidades de salud de los menos favorecidos. Lo que hay y ahí está en los múltiples ámbitos de los que he mencionado las evidencias que sugieren más bien una lógica del orden clientelar, político-electoral y no del orden del beneficio social. Esa es la lógica y tú, yo siempre te escucho con mucha atención en las mañanas cuando analizas la situación económica del país y las finanzas públicas, tú has dado cuenta cómo, por ejemplo, cuando en las resignaciones de los recursos y demás, eso sí, finanzas públicas que están complicadas por distintas razones, pero de alguna manera esos sí encontraron la lana para dar ejercicios muy por arriba de lo que había sido autorizado por el Congreso de la Unión para Dos Bocas, para la parte del Tren Maya, porque eso sí le importa al presidente. Ahí sí va y en helicóptero y está observando, no se ha parado nunca en una escuela de tiempo completo, pero eso sí, va y hace sus recorridos de manera periódica para ir a ver cómo va avanzando el Tren Maya, por ejemplo, o Dos Bocas. Entonces, creo que aquí sí se retrata, o sea, fuera máscaras y podrán decir que los neoliberales y que los conservadores, ahí están los números, ahí está la realidad de quién está siendo beneficiario, qué encuentra incluso la Auditoría Superior de la Federación y por dónde va el discurso y por dónde va la realidad. Víctor Piz, te escuchamos, adelante. Sí, nos dice Marco que son 14 entidades las que van a mantener con sus propios recursos el programa de escuelas de tiempo completo y aquí la pregunta, Marco, un poco la elaboramos el programa anterior, pero no quedó muy claro. O sea, la pregunta es dónde están, por una parte, los diputados federales, los diputados locales, los senadores de oposición que representan a los estados, a los secretarios de educación estatales que, pues, creo que haría falta que unieran sus voces para bloquear o pelear por esta decisión, ¿no? sin duda alguna, Víctor, o sea, creo que apuntas a una, a una, a un déficit, a realmente cómo nos queda de ver muchísimos legisladores de la oposición. O sea, uno, pues, ya pierde uno la esperanza respecto a, por ejemplo, los presidentes de la Comisión de Educación, tanto del Senado como de la Cámara Diputados son dos fieles legisladoras de Morena, mutis, mutandis, nunca dijeron nada, pero, pues, así, según observa cómo ha sido su comportamiento durante el sexenio, no, no hay sorpresa ahí. Pero el reclamo, entonces, es, señores de la oposición, ¿dónde están? Hubo una que otra voz que se levantó, pero, ¿dónde está, por ejemplo, la petición de llamar a comparecer a la secretaria de Educación en la Comisión de Educación que el señor del presidente de la Comisión de Presupuesto, que, bueno, es de Morena, entonces, a lo mejor por eso tampoco lo hace, este, dijeran, oigan, pues, tenemos que estar con nuestros compañeros de Educación, tenemos que hacer una, una, este, una comparecencia doble con la secretaria de Educación y con los funcionarios de Hacienda porque tenemos que encontrar recursos para este programa que tiene beneficios sociales. Oigan, está saliendo toda esta podredumbre de la Escuela Es Nuestra. Ah, el señor senador Regino regresó a su asiento en la Cámara Alta, ¿no? Él era el que operaba la Escuela Es Nuestra, ese era el jefe de los señores denominados siervos de la Nación y aquí está muy claro los, este, los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación. Los señores senadores tendrían que ir a preguntarle a su compañero, pero, mutis, mutandis, oigan, la auditoría tiene, en estos casos, digo, podemos hablar un programa entero de cosas contrastantes de lo bueno y de muchas deficiencias de la labor de la Auditoría Superior, pero en este tema, en el tema de la Escuela Es Nuestra, ahí están los hallazgos que hicieron los auditores porque cuando el señor Colmenares hace dos semanas, el domingo de hace dos semanas, va a la Comisión de Vigilancia y presenta los resultados, ustedes vean, ahí está, o sea, métanse en serio al Facebook, pónganle Cámara de Diputados y buscan el video, ahí está guardado, todos los legisladores de la oposición más preocupados que en quedar bien con el señor auditor, en aplaudirle, que en pedirle cuentas sobre, por ejemplo, oiga, ¿cómo es posible que en el tema educativo, además de los resultados que usted encontró de las escuelas nuestras, decidió hace dos días antes, o sea, dos días antes de ese evento, de quitar del plan anual de auditorías la evaluación de desempeño de la política educativa de este sexenio, la borró en el diario oficial de la evaluación, sin decir, agua va y ya estaba hecha, nadie dijo nada, los señores legisladores de la oposición, mutis, mutandis, ustedes que tienen diversos espacios aquí en este canal, inviten a los señores legisladores, inviten a los presidentes de las comisiones, háganle las preguntas incómodas, que den la cara, dado que los señores de la SEP o los señores de Hacienda no más no dan la cara, porque eso sí, nunca van a ninguna entrevista en medios de comunicación, bueno, pues a ver si los señores legisladores sí dan la cara y sí pueden explicar las omisiones en la labor legislativa frente a estas decisiones del Ejecutivo Federal. Pues tristemente tampoco dan la cara de Marco, lamentablemente, déjenos, vamos a hacer una pausa aquí rápidamente, vamos a mensajes y volvemos con más en la silla roja el doctor Marco Fernández, volvemos. Marco, el tema de los libros de texto es todo un debate, todo un enigma y también una incógnita porque pues nadie los ha visto, yo no sé si tú o los especialistas y expertos en materia educativa hayan tenido acceso a algún domi, algún borrador del libro, pero pues corren versiones preocupantes en términos de que los libros de texto en básica y en secundaria ya hablan de la 4T como si fuera parte de la historia de México, cuando pues hasta donde entendemos todos es un movimiento en curso o en construcción e incluye una serie de referencias políticas al pasado etcétera, es decir, incluyen la narrativa y el discurso presidencial en los libros de texto, algo que en opinión de muchos es ideologizar a niñas y niños, a jóvenes de este país desde muy temprana edad, ¿qué nos puedes compartir acerca de esto? Aquí creo que son varios puntos y se unen dos temas que son fundamentales, por un lado los libros de texto y por el otro lado la discusión de los programas o del ajuste de los programas de estudio que se está supuestamente consultando en estas semanas a los profesores sobre estas propuestas. ¿Por qué se unen? El año pasado empezó la controversia de los libros de texto. El personaje de ambas situaciones, el encargado es Max Arriaga. Este señor que no tiene ninguna formación o expertiz que haya trabajado en el tema educativo para poder ver este impacto tanto el contenido pedagógico de un lado y del otro etcétera. Su única credencial en verdad es que como fue el sinodal de la primera dama cuando hizo sus estudios de doctorado es el consentido de ella y lo han protegido y se lo han impuesto a la Secretaría de Educación Pública. Porque quien tendría que estar por ejemplo en el caso de tanto los libros de texto que los libros de texto acordarán que son para primaria y para secundaria pues obviamente quien tendría que estar encabezando estos trabajos tendría que ser la subsecretaria de Educación Básica que pues bueno es como este ente que nadie conoce dicen que es nombrada pero jamás dan ninguna información de ella no se presenta jamás para hablar sobre los temas de abandono sobre los temas de aprendizajes sorpresa sorpresa tampoco da la cara respecto a los libros de texto o a la parte de los programas de estudio por un lado los libros de texto hacen esta otra vez es muy muy consistente y tiene que ver con una de las preguntas de hace ratito de Enrique en el estilo es consistente al menos la 4T en términos de tratar de decir que es muy plural de escuchar al pueblo de escuchar a los maestros porque y de despreciar cualquier evidencia o cualquier dejo de tratar de incorporar expertiz de gente que sepa de parte pedagógica etcétera porque eso es neoliberal y demás hacen una pseudo convocatoria a maestros de manera abierta en donde les dicen no les vamos a pagar la hacen literalmente sobre las rodillas para poder definir el contenido de los libros de texto la primera pregunta que se hacía en medio de la emergencia educativa que además tenemos de enormes proporciones derivadas de la pandemia emergencia de aprendizajes la parte emocional la parte del crecimiento del abandono la parte de la caída de la matrícula la parte de la caída de la transición de los chicos de tercero secundaria a la media superior la lista es larga de muchos problemas serios en materia educativa que ha producido la pandemia uno esperaría que los esfuerzos de la autoridad estuvieran centrados ahí no en ese contexto hacen esta pseudo convocatoria para los libros de texto que para poder definir lo que le llaman la nueva escuela mexicana que se prometió como parte de la reforma educativa de 2019 y colegas o sea empieza a aparecer muchos problemas de la convocatoria primero pues porque literalmente no había un hilo conductor pedagógico sobre cómo se iban a estructurar mucho menos pensar que iban a hacer lo que se hacía se ha hecho en el pasado de ir haciendo digamos pruebas para ver si ciertos contenidos que se van a poner en los libros de texto de acuerdo a los planes de estudio los están pudiendo comprender de manera adecuada los docentes perdón los alumnos se hacen como pruebas con una muestra de alumnos para ver si estos borradores de libros de texto funcionan obviamente eso no se hizo pero la más básica además cómo nos lanzábamos a unos libros de texto si no había ni siquiera programas de estudio modificados derivados de la reforma educativa y como en este país siempre hacemos las cosas a partir de la ocurrencia seccional pues había que acabar con los planes de estudio del legado de la mal llamada reforma educativa de Nuño Otto Granados y compañía y ni siquiera esos planes de estudio que se estaban empezando a implementar en 2018 ni siquiera se han evaluado para saber si realmente funcionaron o no pero ya dijimos que los vamos a tirar y que vamos a crear unos nuevos de la denominada nueva escuela mexicana y aquí viene el otro punto o sea por un lado sí sabemos que dentro del contenido hay esta idea como hubo en el pasado sobre todo en el pasado PRIista también no nos hagamos de tratar de usar ciertos contenidos de los libros de texto para legitimar al régimen político en turno en su momento para aquellos que les gusta por ejemplo la historia diversos historiadores hace como 15 20 años cuando se hablaba de la disputa por la nación y de la visión de para qué la historia decían colegas historiadores como analizaban muchas veces esta visión manipulada que tenía algunos libros de historia en el pasado en donde la lógica que estaba detrás de la narrativa en ese contenido era que el PRI era el legítimo heredero de los cambios políticos y sociales que derivaban en la historia mexicana y pues pareciera que no pueden los compañeros perdón con todo respeto muchos de ellos negar la cruz de la parroquia incluyendo al señor presidente y la lógica pues obviamente PRIista que trajeron a Morena de tratar de otra vez emeter esta idea de meter una forma de legitimar la denominada cuarta transformación en los libros de texto viene la convocatoria o se filtran primero los documentos distintos documentos de lo que se espera que sean los nuevos programas de estudio insisto sin tener ni siquiera idea de que funcionó ni nada ni siquiera tener una discusión seria de cuáles son los talones de Aquiles del sistema educativo y sobre todo con una parte que me parece francamente desesperante pero no sorprendente con esta idea de que como si por magia cuando cambiamos los planes de estudio algo similar pasaba con los anteriores no teníamos teníamos también críticas a los anteriores pensar que a partir de eso la realidad educativa del país iba a cambiar que por arte de magia la forma en que habían sido o han sido por ejemplo formados los maestros la mayoría en las escuelas normales pero también en las universidades de la pedagógica nacional o en otras instituciones que se fueron incorporando educativas que se fueron incorporando a la labor docente si esa forma en que fueron formados básicamente va a cambiar de forma que la puedan adaptar a lo que se busca supuestamente enseñar en estos planes de estudio y ahorita entramos al detalle de los mismos pero si es híjole no sé ni siquiera bien cuál es la mejor palabra para definir un retrato de un gobierno que por un lado sistemáticamente ha implementado una serie de políticas en donde como resumimos la semana pasada no solamente ha desdeñado a los menos favorecidos ha engañado por ejemplo los maestros recortándoles sus recursos de manera sustantiva para la formación ha engañado a los jóvenes diciéndoles por un lado que es universal su derecho a la educación superior pero y Enrique lo sabe porque analiza con detalle el presupuesto cero pesitos para el fondo de la gratuidad y universalidad de educación superior que se puso incluso en la constitución en un transitorio de la reforma educativa aprobada en 2019 y no han puesto un solo centavo engañan a los jóvenes con las denominadas universidades Benito Juárez los engañan ahí están todos los problemas de operación de los programas tanto de jóvenes escribiendo el futuro que es la parte que opera la Secretaría de Educación Pública como jóvenes construyendo el futuro que es la de la Secretaría del Trabajo que cuando se muestran los problemas serios de operación e incluso otra vez de corrupción en el programa dicen que los neoliberales que los neoconservadores la tararata el script de siempre ya no sabemos lo de siempre lo de siempre es o sea ante la realidad que empieza a exhibir la porquería de las cosas que hacen siempre la crítica es porque hay alguien que no recibe supuestamente la lana de antaño ya no son los beneficiarios de siempre la misma cantaleta de todo para poder tratar de negar la realidad y pues lamentablemente la emergencia educativa es mayúscula ya hay como una resignación a que esta va a operar vamos a seguir con la simulación de estas consultas para los planes los cambios de planes de estudio los señores se van a ir eso sí perdón pero donde estudia insisto perdón las preguntas incómodas donde estudian los hijos de los señores legisladores que se quedan callados de oposición y los del gobierno pregúntenle al señor Mario Delgado al presidente de Morena estudian en el liceo franco ¿verdad? ahí está bien padre ¿dónde estudia los hijos del señor presidente? el hijo del señor presidente el más chico en un plantel privado ¿verdad? entonces estas ocurrencias ellos no las viven no las sufren pero eso sí se llena en la boca ideologizada diciendo que es para el bien del pueblo que lo que importa es la comunidad y ya no el individuo como defendía el neoliberalismo y no se cree tanta patraña ideologizada dicen estos señores Enrique te escuchamos Marco recuérdanos cuál es la situación de la evaluación educativa el año pasado ocurrieron versiones de que México se saldría de la prueba PISA que es uno de los mecanismos a través de los cuales más allá de discursos pues podemos ver cómo cómo se están formando los niños y jóvenes luego parecía que no que finalmente no nos salíamos que nos quedábamos pero ¿en qué quedó esto? ¿y cuándo podríamos observar pues en realmente en qué nivel estamos en los comparativos internacionales y en el tiempo que hace este tipo de evaluación? Esta pregunta que haces es fundamental por varios ángulos que tiene la primera tiene que ver que nos recuerda que incluso antes de la pandemia el sistema educativo mexicano y no es culpa solo de Morena sino son de muchas omisiones y males decisiones tanto de priistas como de panistas en donde traemos un problema muy serio en las limitaciones de lo que aprenden una mayoría de los jóvenes de nuestro país de los estudiantes en donde les cuesta trabajo comprender lo que leen identificar por ejemplo cuál es la idea central de un texto diferenciar una opinión de cuáles son hechos que se que se retratan en un texto o el poder tener los conocimientos matemáticos suficientes o de ciencia para la resolución de problemas y este problema de y lo retrata la prueba PISA y también lo retratan las pruebas nacionales enlace antes planea pues hasta hace poco y pues a ver este si encuentran el recurso para hacer planea en este sexenio porque pues este otra vez no se ha hecho por supuestos problemas de primero se la chacaron a la a la pandemia y ahora pues que están buscando los recursos para poder hacerlo teníamos ese problema serio de limitaciones en el aprendizaje teníamos además un problema que muchos seguramente lo han vivido en carne propia tanto del lado como como aspirantes a un trabajo como del lado de los empleadores hay una distancia importante entre lo que se define en los planes de estudio y lo que muchas veces se requiere en el mundo productivo tanto nacional como internacional y muchas veces hay posiciones en las cuales no se no se alcanzan a encontrar candidatos para llenarlas porque no hay deficiencias serias en las escuelas por esta distancia y por esta deficiencia en la enseñanza de habilidades para la resolución de problemas incluso en la dimensión que se llama habilidades blandas o socioemocionales es decir por ejemplo la parte de perseverancia de enseñar a los chicos a poder procesar el estrés y la frustración el trabajar en equipo y demás si nosotros estamos haciendo diversos proyectos de investigación para ver dónde están estas brechas qué opinan por ejemplo las personas de recursos humanos se están observando esto y sale esto a discusión y sale también el problema Enrique de cómo pues también la limitante por ejemplo del idioma inglés es un problema en este panorama cuando el año pasado se filtra que México no había pagado el dinero para poder hacer primero el piloto se hace primero una una un 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 piloto de la prueba para ver ajustes de de operación de que fluyan bien las preguntas etcétera no lo había no lo había pagado y de hecho no hay evidencia de que el piloto se haya realizado este en México a diferencia del resto de los participantes de este de la OCDE y de otros países ajenos a la OCDE que también están tomando la prueba a PISA sale el escándalo y el presidente dice que no ejercicio va a hacer nada más que otra vez cuando uno observa el presupuesto de 2021 pues no había recursos alguno no había la parte de la partida presupuestal que se destinaba para las evaluaciones de la educación desaparecida no sorprende además que esa fue parte de las razones no la única pero parte de las razones por las cuales la Secretaría de Educación Pública se ha negado a implementar una evaluación diagnóstica nacional que dé cuenta en cada uno de los niveles educativos del tamaño de las afectaciones la semana pasada platicábamos Enrique con Víctor y con Leonardo que hay solo dos estados hasta ahorita que han hecho sus propias evaluaciones dadas las limitaciones o las omisiones de la autoridad federal Nuevo León y la parte de Guanajuato que las va a dar a conocer en los siguientes días y aquí perdón que me extienda en la pregunta pero es en la respuesta pero es importante entender para qué evaluamos no es solamente para que cuando se dan a conocer los resultados PISA que vamos a ver si se implementa en México o no y que se tendrían que dar a conocer hasta el próximo año si realmente o sea nada más vamos a tener el clásico que hemos tenido por más de 20 años en donde tenemos como el concierto de los lamentos en donde se vuelve a reiterar estos problemas de los que estoy hablando de las limitaciones y en donde México es de los países que está estancado hay países Colombia por ejemplo viene de atrás pero ha venido ha venido mejorando sus resultados Chile Vietnam por ejemplo Vietnam estoy pensando en países de nivel similar en el desarrollo a México vamos a dejar tantito a los clásicos que se hablan de Finlandia etcétera no vámonos por niveles similares de desarrollo y preocupa que México está estancado aquí es donde viene el diablo de los detalles y se une al tema que estábamos platicando en la concepción de para qué evaluar y las críticas de quienes dicen la evaluación es neoliberal o no toma en consideración el contexto distinto de la realidad diferente que hay en las comunidades educativas en el país en pocas palabras no es lo mismo estudiar por ejemplo en una primaria en una secundaria o en una preparatoria pública en Coyoacán en la Miguel Hidalgo en Ciudad de México que hacerlo en un plantel que esté en una comunidad por ejemplo rural en la sierra en Guerrero en la sierra Tarahumara de Chihuahua y es cierto muchos maestros siempre se tienen que tratar de adaptar al contexto en el que están enseñando pero hay una parte en donde aquí es donde es muy difícil en estas discusiones tenemos la ideología de un lado y la ideología del otro la ideología de quienes dicen la evaluación numérica es una cuestión solo neoliberal y quiere es una imposición de las organizaciones internacionales como la OCDE y la defienden intereses oscuros como México evalúa mexicanos primero y bla 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 ya no sabemos el rollo y del otro lado quienes también de repente no tienen esa sensibilidad de entender cómo tenemos que usar los recursos los resultados de la evaluación para realmente establecer acciones de política concreta que vayan poco a poco cambiando los resultados porque aquí es la crítica grandota grandota de distintos gobiernos que han pasado Enrique es a los panistas a los priistas y al actual gobierno es y no solamente a los gobiernos federales sino obviamente a los gobiernos de los estados es a ver qué hemos hecho con los resultados que dan cuenta del problema cómo hemos ido cambiando nuestros programas para mejorar los cursos de capacitación que realmente no con rollo que realmente le sirvan al maestro para tener mejores resultados hoy incluso la unidad encargada de hacer las evaluaciones de los maestros para tratar de darles incentivos económicos y demás está completamente desconectada no nos dice cuáles son las fortalezas o debilidades que encuentran los maestros hay muchas quejas incluso de cómo han sido evaluados y más quejas aún de que no hay recursos para realmente darlos los incentivos prometidos pero esa unidad ni siquiera está vinculada con lo que se está pensando en cambiar los libros de texto cambiar los programas de estudio y esto porque es importante colegas para los papás para las mamás para los que nos están escuchando y les tema le interesa el tema educativo ¿dónde está la conexión? si tú quieres mejorar cómo los resultados de los chicos que tengan los aprendizajes para que transformen sus vidas para que tengan los elementos para que eventualmente cuando vayan en sus trayectorias educativas la sigan no tienen la toalla de que se desesperen porque no aprenden sino que la sigan y se terminen sus estudios de la media superior y logremos que una mayoría porque hoy estamos muy lejos de eso pero una mayoría pueda incluso estudiar la parte superior o la parte técnica que esos estudios les sirvan para que a la hora de que busque un trabajo cuente con los conocimientos para que lo pueda hacer y para que le puedan pagar bien y para que la fotografía grande y tú lo sabes Enrique nosotros no estemos solamente tú siempre hablas de las estadísticas de las ensambladoras del carro y cómo se afecta las exportaciones y demás pero bien sabes que el negocio internacional de los carros no está en ensamblar los coches estaría en poder diseñarlos pero para poder ir a las grandes ligas necesitas ingenieros necesitas técnicos necesitas resultados en las escuelas y no es sorpresa que esos tipos de trabajos no están en México están en Alemania están en Corea del Sur están en otros lugares donde se toman ese tipo de decisiones ¿qué quisiéramos como país? aspirar para allá pero pues pasan los años ahora vamos con la vuelta adicional otra vez a la ideologización de la educación y seguimos estancados en la mediocridad no logramos darle una buena capacitación a nuestros docentes y hablamos sí que no es que el conocimiento tiene que ser transversal se ve bien bonito no es que la evaluación tiene que tomar en cuenta el contexto sí pero además de que tomen en cuenta el contexto aspiramos a que los menos aventajados los podamos les podamos dar a los mejores maestros para que puedan tener una transformación educativa y de esa manera sean los primeros que encuentren en la educación la forma del ascenso social México no ha logrado hacer eso lamentablemente Marco no lo ha logrado la evaluación sirve para tomar decisiones para decir dónde estamos y a dónde queremos ir y aquí estamos peleados con eso lamentablemente se nos ha terminado el tiempo Víctor yo esperaba que todavía pudiéramos tener una participación más pero estamos justo en la rayita Marco debemos despedirnos agradecerte como siempre que abordes a profundidad estos temas y nos des elementos de análisis y de juicio muchas gracias Marco muy buenas noches seguiremos en comunicación gracias gracias y disculpen que me extendí en la respuesta pero es como ustedes ven hay un montón de aristas que están conectadas y que al final de cuentas tienen una repercusión lamentablemente para la sociedad y por eso es tan importante estar en chinche en chinche hacer que el costo político de las omisiones educativas sea alto porque tenemos que defender el derecho a la educación de nuestros niños nuestras niñas y jóvenes gracias muchas gracias Marco Fernández Víctor Piz gracias buenas noches Enrique Quintana gracias y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos esto es La Silla Roja aquí puntualmente la semana entrante hasta entonces gracias